¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué se puede hacer hoy? ¿Qué se puede hacer hoy? El mejor gimnasio de Manchester, sin duda. Y vamos a entrenar empujes. Venimos ayer, hice pierna, hoy, sesión de empujes. Y la vas a ver entera. O sea que vamos para adentro y vamos a darle caña. Es el tercer día que estamos aquí en Manchester. Hoy ya nos vamos a otro sitio bastante chulo también. Pero vamos a hacer que esta última sesión en Manchester sea buena. Y que sea efectiva de verdad. Hoy he tenido check. Vamos a dejar por aquí las imágenes del check para que lo puedas ver. Y para que veas también muy claramente que mi zona, o sea, los músculos implicados en los empujes son los más débiles. ¿Y eso por qué es? Porque mis sesiones de empujes son las que siempre menos me han gustado. Y en las que más débiles he sido. Así que vamos a cambiar eso, vamos a trabajar y vamos a por ello. Let's go! Let's go! ¿Cómo va? Se nota mucho la diferencia de peso De esta multia la muestra La muestra es la barra chumas Hasta aquí me polea Estoy arrojando el peso He metido 110 Y voy a intentar tirar 8 o 10 repes ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal es Asif? Bien, pero se me ha movido un poco el banco En la última O sea, me he quedado en 5 repes creo que han sido ¿Es con el suelo? Sí Ahora va a meter 90 Y pongo aquí los platos para que no se mueva ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a empezar! ¡Vale! 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 ¡Fque nos va! 3, 3 ahora que mid con poca inclinación ahora estamos hablando a ver si yo como la diferencia que hay entre las multi powers que de hecho serían como de las máquinas, que sin ser máquinas más diferencia tienen entre ellas entonces por eso también la carga sobre todo y como se siente el movimiento es muy diferente, en esta por ejemplo a diferencia de la nuestra como tiene las poleas te obliga, más que te obliga es como te hace hacer el movimiento mucho más lento, no puedes hacerlo más rápido, eso me ha parecido algo positivo, ahora eso, le metemos con menos inclinación y después pasamos a trabajo de tríceps y 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 las máquinas de esta marca de prime lo especial que tienen es que tú mismo puedes seleccionar en qué parte del recorrido quieres que te dé más resistencia a la carga entonces este movimiento concreto está para llevar al pectoral al máximo estiramiento pero también por dónde está situado en el entrenamiento simplemente lo que va a hacer va a ser ponerlo en el 1 creo que es en el 1 que es que la máxima carga te la da en el punto medio del recorrido que es donde más capacidad tienes para aplicar fuerza si en algún momento entrenas con máquinas de este tipo si tienes duda lo más fácil es ponerlo siempre en el 1 en el rango medio porque ahí te aseguras que no hay falta y 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 hay un punto ahí de incertidumbre previo a la serie que es bastante incómodo pero o sea realmente si ahora por ejemplo me quedo en 4 repes pues me quedo en 4 repes voy a asegurarme que sean buenas repeticiones y ya está y voy a empezar todo lo que pueda es como que hay parte ahí de descontrol que no sabes que va a pasar tal cual o sea ayer por ejemplo en la sesión de piernas todos los movimientos eran movimientos que eran muy parecidos a la cual pero aquí por ejemplo esta máquina que no tengo ni idea de de cuánto pesa de la carga que hay que meter para las repes voy a hacer una reunión más o menos pero es que he hecho 3 series antes de la efectiva 4 series he hecho entonces es complicado pero bueno dar lo mejor independientemente de la situación no 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 acostumbrado, pero una sensación malísima, malísima. Voy ahora a hacer flexiones con déficit y después pasamos a la parte de hombros y de brazos. Con esto ya acabó el trabajo de empujes, una respausa de 50 reps de flexiones. Y ahora vamos a trabajo de brazo. Primero empezamos con bíceps, luego tríceps y luego hombros. Chau. 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 ¡Gracias! 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 Chavales, sesión de Gonza terminada. Reventado. Sí, bastante. Yo también reconozco que eso de grabar todo el entreno, porque hemos grabado bien de Tomás, ha sido casa de té. Pero bueno, esta es mi comida 3, comida pretracciones. Tengo aquí bastante agua, porque hoy le estoy metiendo más agua de lo normal, que estoy teniendo un nivel de sed considerable. Y meteré, probablemente meta un Monster también, después de esto. Y empezamos con la sesión. Te lo vamos a enseñar en el siguiente vídeo. O sea que, si no te lo quieres perder, suscríbete, déjate un buen like y comenta a ver qué te ha parecido este pedazo del gimnasio, que el ambiente es brutal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!